La Sociedad de Conciertos de Alicante nació el 22 de septiembre de 1972 con un recital de Victoria de Los Ángeles homenaje al gran pianista alicantino Gonzalo Soriano. Surgió del impulso de un grupo de personas amantes de la música clásica y de calidad. Su existencia contribuye a fomentar el talento y la cultura musical entre la ciudadanía alicantina. En este acto han estado presentes el presidente de la Fundación de Conciertos de Alicante, Alfonso Ramón Borja Berenguer, el secretario de la Sociedad Rafael Beltrán y la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla. Hemos conseguido traer lo mejor, con tremendas dificultades y con grandes apoyos. Algunos apoyos ahora han desaparecido, el mundo no para de dar vueltas, la CAM, por ejemplo, era un apoyo para nosotros fundamental. Ahora seguimos teniendo el apoyo del teatro, el apoyo de la prensa y el apoyo del público. Aunque el carácter minoritario de la música de cámara es muy minoritaria. Es decir, la música sinfónica tiene mucho más público que la música de cámara. Entonces nosotros, para mantener la calidad, por las dificultades económicas que estamos teniendo, estamos optando por dos cosas. Seguir trayéndolos muy grandes y volviéndonos de cabeza locos en buscar los jóvenes talentos. Esta mañana se ha presentado el programa para la celebración de su 50 aniversario, donde la Sociedad va a llevar a cabo un total de 18 conciertos, donde destacan siete conciertos de cámara, dos recitales de canto, tres orquestas de cámara, dos cuartetos, un recital de violín, de flamenco y de guitarra y el premio Interpretación. Un proyecto que surgió gracias a un grupo de personas amantes de la música clásica y que año tras año han consolidado en su programación las mejores propuestas de música clásica para Alicante, haciendo nuestro teatro y nuestra ciudad un referente a nivel mundial. Es maravilloso compartir con la Sociedad de Conciertos el mes en el que cumplimos años. Ahora nos vamos a centrar en colegios profesionales, colectivos deportivos, colectivos empresariales y también colectivos cívicos. Vamos a hablar con ellos, les vamos a hacer una invitación y les vamos a hacer una propuesta, una propuesta para que puedan acceder a la Sociedad de Conciertos con unas ciertas ventajas económicas, incluso a nivel familiar. Según los integrantes de la Sociedad de Conciertos, cada vez son más los jóvenes que comienzan a dedicarse a la música.